Por 14 días, un grupo de investigadores y estudiantes universitarios se embarcaron en el Puma, el buque oceanográfico de la UNAM, para estudiar al fenómeno del niño en las costas mexicanas. Este niño es considerado hasta ahora como uno de los tres más grandes ocurridos en los últimos 30 años. En esta travesía participaron 20 especialistas del Instituto de Geofísica de Ciencias del Mar y Limnología. Midieron la temperatura del agua, tomaron muestras de la salinidad, clorofila, nutrientes, así como el oxígeno y carbono disuelto en más de 30 estaciones del océano a distintas profundidades. Las primeras observaciones arrojaron que el niño incrementó la temperatura a 5 grados Celsius en las aguas de las costas de Jalisco, Sinaloa, Colima y el Golfo de California, lo cual provocó disminución significativa del fitoplacton y nutrientes y se registró mayor salinidad. Estos factores impactan directamente a la industria pesquera, toda vez que la menor presencia de nutrientes en el agua y el aumento de la temperatura pueden afectar el negocio pesquero, así como también a otros organismos marinos, además de los arrecifes de coral. Igualmente se midieron las corrientes oceánicas y la parte más profunda en el Golfo de California a 3 mil metros de profundidad. A todas luces, el fenómeno del niño está relacionado con el calentamiento global y el cambio climático, por ello es importante estudiar este fenómeno.